Una sección de ropa de ella en unos maniquís, vitrinas con sus objetos. Sí, este, vamos, no vamos a hacer museo en la Casa de la Gilberta, pero vamos a, vamos a hacer varias cosas, ahí les voy a ir, este, son muchas cosas que tiene. Más claro ni el agua, ya lo dijo Pavel, la casa de la famosa Gilbertona no será un museo. Ah, pero eso sí, lo volvió a decir, algunas pertenencias serán para las fans que siempre estuvieron siguiendo a Gilberto. Este, pero ahí les voy a ir obsequiando a algunos seguidores, poquitas, algunas, algunas cositas si ustedes quieren, y otras pues sí las vamos a, son cosas emblemáticas de la Gilberta y la vamos a guardar muy bien. Y así como quiso ella, este, así vamos a, vamos a hacerle porque Gilberto, fíjense una cosa, cuando Gilberto, antes de que, cierre la puerta por favor muchachos, cuando Gilberto antes de que se fuera, empezaba a regalar muchas cosas, muchas cosas regaló, muchas cosas regaló. Yo lo más seguro, pienso y creo que Gilberto ya presentía el que se iba a ir, entonces, pero hay muchas cosas que, que están ahí todavía de él y ahí la vamos, la vamos a, a tratar de que permanezca todo hasta que no quede la capilla. Ya quedando ya la capilla de él, que ya están, este, los, ya están haciendo ya los, los preparativos para los, para los cimientos y todo, el arquitecto ya fue hecho. Ya, ya está todo, ya está, ya está todo el, el trabajo ya ha empezado, ya, ya van a, ya están, van a levantar los cimientos y todo. Y este, y con mucho gusto, pues ahí les voy mostrando a todos los que, los que gusten, todos los que son seguidores de Gilberto, los que lo quisimos mucho, los que en verdad somos, fuimos fanáticos de él, ¿verdad? Ahí les, ahí les voy a ir mostrando todo, todo cómo va quedando. Sobre la marcha, 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 amigos, sobre la marcha, así lo dijo Pavel Moreno, estará compartiendo día a día la construcción de la capilla de la famosa Gilbertona. Pero eso no es todo, amigos, también, unos días antes que las pertenencias de Gilberto, las más emblemáticas, a las que él le tuvo más cariño, sean pasadas a la capilla, la casa donde estuvo Gilberto sus últimos años, será abierta al público, para que todas las personas vayan, visiten, y vean cómo fue Gilberto feliz en esa casita. Sobre todo, sus cosas materiales que tanto le gustaba tener, ¿verdad? Suscríbete a la famosa, dale like, y comparte este video. Estoy comentando, he estado pensando, no un museo, no vamos a hacer un museo, eso olvídenlo, eso está descartado, pero antes de moverle las cosas así, incluso me dan ganas de, cuando ya se vayan a mover las cosas para la capilla, cuando ya se van a mover las cosas para la capilla, cuando ya se van a mover las cosas para la capilla, que quiera ir, pues, prácticamente, ahí se hace la vuelta, porque ya cuando se haga su capilla, ya se le van a mover, ya se van a mover todas sus cosas, ya se van a, se van a cambiar sus cosas, y ya, pues, muchas cosas se van a quitar y se van a mover. Entonces, este, probablemente eso lo haga, ya como para despedida, último ya, antes de poner sus cositas más emblemáticas en la, en la capilla, no sé qué les parezca, comenten, se vale, se vale, se vale, se vale, es, es algo que a mí se me hace bien, ¿verdad? Y darle una atención, pues, a ustedes, al público, más que nada. Y la verdad, que hemos andado con ánimos un poquito medios bajones a veces, a veces con los ánimos un poquito mejor, pero, pues, yo pienso que así es esto, ¿no? Entonces, todo lo relacionado con Gilberto, pues, sí está como a flor de piel, ¿no? Las, las, lo que siente uno. En estos días voy a invitar a doña Adela, a doña Marciana, otra vez ahí al rancho. Hermano, hermano, nada, ha andado con doña Marciana ahí, ahí la ha cargado. Este, en estos días voy a ir por doña, doña Marciana, la vamos a invitar otra vez ahí, a doña Adela para, para que vayan allá a la capilla y que vayan allá al rancho. Doña Lupita también, saludos para doña Lupita, con todo gusto. No, uy, doña Lupita era, era también, este, muy amiga de Gilberto. Aunque Gilberto ya no está en este mundo, Pavel sigue procurando a las grandes amigas de la famosa Gilbertona. Sobre todo le pide a Marlon que vaya, que lleve y que traiga a doña Marciana, un gran amigo que pocas personas podemos tener en este mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!